Sí, buenas tardes, Melio, a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, un poco la iniciativa de realizar este torneo de fútbol 5 partió de Jorge Escándalo, quien está encargado un poco del kiosco de la cantina del predio y de la cancha de fútbol 5. Anteriormente se habían hecho, años anteriores, torneos a beneficio de entidades, a beneficio de subcomisiones, y bueno, este año un poco con la iniciativa de él lo organizamos y bueno, ya estamos a punto de comenzarlo. Bien, ¿cuándo va a dar inicio y bueno, cuáles son las características de este torneo? Bueno, un poco las características son las mismas de años anteriores, se han armado cuatro zonas de cuatro equipos, son 16 equipos en total, y bueno, se va a estar dando comienzo este viernes con la primera fecha, se va a jugar los días viernes a partir de las 20, 30 horas, y los días sábado a partir de las 15 horas, va a haber cuatro partidos por cada una de las jornadas, y bueno, van a ser tres fechas de la etapa clasificatoria, luego se clasifican los primeros y segundos de cada zona, se juegan los cuartos de finales, las semifinales, y bueno, después por tercer y cuarto puesto y la final del torneo. Bien, EOS, Fútbol 5, son cinco jugadores, pero también requiere de suplentes, y después los equipos pueden tener alguna firma comercial. Sí, bueno, ellos traen la firma comercial, o bueno, una firma o un nombre de pila de cada uno de los equipos, son ocho integrantes en la lista de Buena Fe, bueno, en el caso de que algún jugador en la etapa clasificatoria tenga alguna lesión o algo por el estilo, se puede reemplazar siempre antes, siempre hablando en la etapa clasificatoria, y bueno, va a estar el reglamento y el arbitraje de los partidos va a estar a cargo de un árbitro de Liga Santa Fecina, y participa también en Liga Esperanzina, así que bueno, yo creo que la mejor expectativa para que el torneo se desarrolle de la mejor forma, ¿no? Bien, ¿ya están cerradas las inscripciones? Sí, ya están cerradas, ya quedaron conformadas las cuatro zonas, aclarar un poquito que los equipos que participan son turnos que ya vienen jugando en la cancha, ¿no? O sea, ya sea fijos o alternativos, y bueno, la idea después que finalice este torneo es volver a repetir uno o dos torneos más antes de fin de año, pero siempre dándole la prioridad a estos 16 equipos que participan en este primer torneo. Bueno, una vez que este torneo finalice, bueno, veremos cuál fue el resultado y seguramente vamos a estar dando comienzo el otro torneo. Este tenemos previsto que termina fin de mayo, así que bueno, también tratamos de no jugar los viernes o sábados cuando es fin de semana largo, sabemos que la semana que viene va a estar la Semana Santa, después el primero de mayo el Día del Trabajador, así que esos dos fines de semana no se va a jugar, pero sí el resto. Bien, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la gente de San Carlos.